La importancia es que vivamos en un mismo planeta, estamos todos preocupados independientemente de la ideología política, independientemente de los colores. Yo creo que lo más importante es el gran consenso en pro de la humanidad, en pro del medio ambiente, en pro de las futuras generaciones y en ese sentido todas las fracciones parlamentarias hemos coincidido de que lo más importante es preservar el medio ambiente y el planeta en el que vivimos. Yo creo que nada más poner un ejemplo, en nuestro país se consumen o se producen aproximadamente 600 mil toneladas de plástico al año, es decir, cuánto estamos perjudicando directamente al medio ambiente y es importante que la ciudadanía sepa que entre todos podemos contribuir para mejorar el medio ambiente. Estas reformas que se hicieron llevan con el objetivo fundamental dos cosas. Uno, crear convenios con las universidades para que se busquen nuevas maneras, nuevos elementos para crear mejores condiciones adecuadas para las futuras generaciones y dos, ir poco a poco eliminando paulativamente este uso indiscriminado que en algún momento fue en beneficio pero que actualmente estamos viendo el gran, los graves daños que está causando a nuestro medio ambiente. Creo que hay una participación ya de alta conciencia del pueblo de México, de la ciudadanía, utilizar menos bolsas, menos plásticos ayudará demasiado y cuando ha habido incluso una campaña donde la gente vaya a las tiendas con su propia bolsa reciclada o su bolsa de mandados, yo creo que es importante que entre menos plástico utilicemos más vamos a contribuir pero estas leyes no van a funcionar si no participamos como sociedad civil, si no creamos conciencia y de ahí con nuestros niños, adolescentes, jóvenes, la juventud debe de participar demasiado en estos proyectos, en estas iniciativas que justamente van enfocados para ellos especialmente para nuestras nuevas generaciones y yo les pido a la sociedad que entre todos quienes hacemos las leyes pero especialmente la sociedad crea esa conciencia de un mundo, un planeta sin menos plástico, un planeta con un equilibrio fundamental donde todos los seres humanos estemos en armonía con nuestro gran planeta azul.